Estamos aquí en nombre y representación de este gran partido nacional para reiterarle al pueblo hondureño que como partido seguimos firmes en el compromiso de proteger y blindar las decisiones y el mandato que ellos nos dieran en las urnas en las elecciones del año dos mil trece. A través del siguiente comunicado en el que hemos estado esta mañana estructurando con la sesión permanente que tuvimos. Comunicado, el Comité Central del Partido Nacional de Honduras se pronuncia en defensa de salvaguardar la permanencia de la policía militar del orden público ya que la existencia de la misma corresponde a un mandato popular expresado en las urnas. Que la ciudadanía hondureña determinó en las elecciones generales del dos mil trece conceder el triunfo al Partido Nacional de Honduras. Mismo que prometió entre sus más destacadas propuestas brindar seguridad a la población a través del fortalecimiento de los entes operadores de justicia. Entre los que se destaca la policía militar del orden público por su amplia participación en operaciones anticrimen que han logrado devolver la paz y la confianza a la población. La policía militar del orden público también ha sido fundamental en operaciones contra el narcotráfico, otras modalidades de crimen organizado, extorsión y delitos comunes. Su permanencia en las calles puede garantizarse únicamente a través de la seguridad que le brinda elevarla al rango constitucional. Quienes proponen una consulta para determinar la existencia de la policía militar del orden público quieren desconocer el mandato popular de la ciudadanía que los rechazó en las urnas a todos aquellos que propusieron enviar a los militares a los cuarteles. El interés de la población está por encima de las ideologías diferentes al pensamiento democrático y pacífico de todos los hondureños. Quienes se oponen a la permanencia en las calles de la policía militar del orden público no tienen argumentos honestos y deja un océano de dudas en torno a su posición. No permitiremos que por intereses particulares se fomente la división y se potencie la criminalidad en nuestra patria. El partido nacional defenderá hasta las últimas consecuencias los sagrados intereses del pueblo hondureño, su derecho a la autodeterminación, a la paz y a la seguridad sobre todo. En consonancia con lo antes expuesto, el Partido Nacional de Honduras llama a los diputados del soberano Congreso Nacional a defender los intereses de la población y actuar con conciencia, poniendo la seguridad de las familias hondureñas antes que cualquier interés particular. Asimismo, el Partido Nacional de Honduras invita a todos los hondureños a solicitar a los diputados a través de la página web del Congreso Nacional www.congresonacional.hn su voto a favor de la constitucionalidad de la policía militar del orden público, cumpliendo así con la finalidad de este instituto político de cuidar el bienestar de la familia hondureña. Los diputados son los genuinos representantes del pueblo y deben actuar en respuesta a lo solicitado por sus electores y no poner en riesgo la seguridad de la familia hondureña a solicitud de quienes no lograron su aspiración presidencial por oponerse a que el pueblo tenga seguridad en sus barrios, aldeas, colonias y municipios.